Hola amigos, este es Juan Vargas, VargasMongo3435 Esto es una triste noticia que tengo que decir acerca del señor Oostripper Aparentemente por razones de salud, sus manos no son las mismas de antes La mano izquierda de él no está respondiendo bien Y aparentemente él tiene malos planes de salud El plan de salud no le funciona muy bien que digamos Y aparentemente no va a estar online por un par de años Por lo que dice aquí en este último post que dejó ayer Y es triste porque él, el señor Oostripper Es uno de los mejores diseñadores de amplificadores Al igual que el señor Apex Mr. Miles, el que hizo el AX14 Mr. Oostripper ha hecho muchos amplificadores Muchos diseños buenos Que por cierto ha hecho dos y han salido bastante buenos Pero esto es una noticia triste Por eso es bueno siempre mantener la información De los circuitos disponibles al público Para que se puedan compartir entre los amigos Y así lo puedan tratar Y que lo disfruten Porque ahora mismo este señor Lleva tantos años haciendo eso Y ahora no va a estar un tiempito Va a estar un tiempito fuera del foro de electrónica Por razones de salud Posiblemente a mí me pueda pasar lo mismo No sé, yo por ahora estoy subiendo videos Porque puedo pagar Mi servicio de internet lo puedo pagar Pero posiblemente puede pasar De que no pueda pagar más la internet Y toda esa información Ya no la pueda subir más nadie Y hacer videos de electrónica Y que se dejen llevar más o menos Como ejemplo Para que puedan continuar creando Sus propios amplificadores Esto si es una noticia triste Del señor Ostreeper Que no va a estar por un buen tiempo Mr. Mal todavía está haciendo circuitos Pero no siempre todo el mundo va a estar Colocando circuitos en el foro de electrónica Posiblemente Yo espero que a mí no me pase eso Pero por eso es que estoy haciendo Esos videos de electrónica Para que por lo menos La nueva generación de ahora Por lo menos tenga una ¿Cómo se dice? Una referencia Para que se dejen llevar Porque cuando yo empecé esto Que me interesó mucho El diseño de amplificadores de audio No había mucha información Hasta que descubrí La página de D.Y.com La americana Donde está todos los circuitos de electrónica De Mr. Miles Mr. D.X Carlos Melwell Ostreeper Y otros diseñadores Como Rudy Ratloss Que él es de Alemania Es triste que ya El señor Ostreeper No va a estar por un buen tiempo Porque él ha hecho Mucho, mucho Pero muchos Trabajos para nosotros Y él no ha cobrado nada Por eso Sin ningún tipo de Interés Solamente hace el circuito Y lo comparte Al público A las personas Y amigos Tú sabes Que es triste Que él no va a estar Por un buen tiempo Bueno, eso es todo Amigo Solamente quería hacer Un pequeño video De que desafortunadamente El señor Ostreeper No va a estar Por un buen tiempo Por un par de años Yo espero que eso No me pase a mí Y voy a tratar de continuar Haciendo más videos Acerca del circuito No se compliquen la vida Para continuar Antes de que ya termine No se compliquen la vida Con circuitos muy complicados Ahora mismo He hecho par El circuito El AX14 Es un buen circuito No es tan difícil De hacer Y ahora que tengo Esta placa Que hizo el señor Junior El señor Junior Fue el que montó Esta placa Le quedó muy bien Es una placa Que le va a suplir Suficiente potencia Con dos pares Puedes tener Hasta 280 vatios Por supuesto Eso depende Del disipador De calor Si el disipador Es bien grande No va a haber Ningún problema Pero bueno Eso es todo amigos Espero que pasen Un buen día Y por eso es que me gusta Subir estos videos O por lo menos Hay una especie De referencia Para los que están Estudiando electrónica Si están interesados En el área De amplificación Por lo menos Tengan una referencia Tengo muchos videos De simulación Tengo muchos proyectos Que he dejado En los videos Que he dejado El enlace abajo Para que lo puedan descargar Y lo puedan tratar Bueno Eso es todo amigos Que pasen un buen día Suscríbanse a mi canal Dale like a este video Y compártanlo Que pasen un buen día